Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com A la gente que se está reinventando, que están echando para adelante, nosotros aquí tenemos esta sección para dar la oportunidad que pongan su talento. Mira qué pantallas más hermosas. A mano jewelry. Para Carelis Díaz realizar prendas a mano con arcilla era una idea que tenía plasmada desde hace mucho tiempo, pero nunca se concretizó hasta julio de 2020, donde surge la necesidad de generar ingresos y a la misma vez de ocupar la mente en medio de la pandemia y todo lo que acontecía en este 2020. Lo puedes conseguir. Mira, las redes sociales están ahí. Usted en Instagram y Facebook. Están hermosas. Esto no se come, pero sí se la lleva a Stephanie. Le gustan. Ahí están. Se la llevaron. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. No te vistas, que no vas, no te vistas, que no vas, no te vistas, que no vas.